Yo doy la vida por Karol y yo, Dios no quiera, podemos terminar hoy. Nadie va a superar a Karol en mi vida. Karol cambió mi vida. Doy la vida por ella. Y ahora a mí me toca dejarla. Una servilleta, por favor. Sí, ahora mismo. A mí me toca dar la vida por ella para que ella mantenga la de ella y dice. Señora, muchos se preguntan a qué se debe esta casualidad de que Karol G haya publicado a Faith en su cuenta de Instagram. Señores, les voy a publicar el video en unos segundos para que ustedes vean con pruebas y detalles y qué es lo que dice en la fuente sobre por qué Karol G acaba de publicar a Faith. Señores, denle like a este video. Comenten que nosotros hablamos de cosas positivas de Karol G. Y señores, yo hemos visto cómo recientemente, en el día de ayer, Karol G publicó un video sorpresivamente donde ella dice que se abrieron mucho más funciones. Pero en el desarrollo de este video, algo que podemos ver que se destaca es la participación que han tenido Karol G y Faith en algunos conciertos juntos. Y si ustedes saben, este canal ha sido de la primera persona que ha venido anunciando, según nuestra fuente, lo que no han confesado parece ser real, de que Faith y Karol G van a compartir tarimas y no le esperan cosas buenas a Noel porque ellos le van a decir un par de cosas. Así que señores, compren sus boletas y apoyen este concepto. Pero vamos a ver este video. Como ustedes están viendo aquí, en el video Karol G publicó, les voy a dejar que ustedes vean la cuenta de Karol G, que vean todos los detalles para que ustedes vean que esto es real, de que Karol G está haciendo prácticamente promoción, de que la canción Freaky con Faith va a ser cantada en tarima y que prácticamente a Noel debe prepararse, señores. Porque si él disfrutó todos estos días del silencio de Karol G, del silencio de Faith, musicalmente ella tiene su canción, como la canción Mami, como la canción Freaky. Yo creo que musicalmente Karol G va a permitir que Faith y ella incluso le dé algún tipo de respuesta que le enseñe a Noel cómo se maneja realmente los escenarios sin tener que caer en hacer un uso continuo de estar mencionando tanto y tanto a Karol G. Y Karol G sí le va a enseñar cómo se hacen este tipo de cosas. Nosotros felicitamos que Karol G nunca respondió, está esperando sus momentos, los conciertos, la exclusiva de lo que ella piensa, de las canciones, ella lo va a hacer en sus conciertos. Así que apoyen a Karol G, no simplemente apoyen noticias negativas, no se lleven de estos youtubers, señores que son cuentas falsas, que son robots, que hablan, el que le hable es una persona real y gente que apoya a Karol G como este canal, señores, siempre dejen su comentario apoyándonos a nosotros. Bueno, hasta aquí nuestro video del día de hoy. Si les gustó, den like, comenten y compartan esta vaina.